A na na, a la la la, a na na, a la la la, oye, oye, Sabes lo que yo te canto, pela de mi llanto para tu collar, Sabes que te quiero mucho y quien nos separa es la humanidad, humanidad. Hasta donde nos vas a llevar, con tu trágico sino, cual será mi destino, humanidad. Hoy de ti me separa el deber, quiera Dios que mañana nos volvamos a ver. Y rogando los ojos por el mundo, un encuentro nos diera el ocaso, Solo un beso, tal vez un abrazo, te daré, nada más te daré, humanidad. Yo de sangre te he visto teñir, pobrecito del mundo, pobrecito de mí. Que yo no tengo quien me quiera, pobrecito de mí, pobrecito de mí, pobrecito de mí. Gracias.